Rabí, sabemos que eres maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces, si no está Dios con él. De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Señor, en verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene. Ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos, y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, Más tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, Más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, Sino para que por medio de él, el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree en él, Ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz Ha venido al mundo. Y éste amó las tinieblas, Más que la luz porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo, Aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad, Viene a la luz. Para que se ponga de manifiesto que sus obras Son hechas en Dios. 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 ¡Gracias!